...en esta sala de nuevo donde empezaron las reuniones, a mí me da una emoción enorme. Bueno, en primer lugar, comparto con lo que dijo Lido la propuesta de conformar esa comisión para apoyar la candidatura del compañero Eduardo Cosami, creo que este espacio ha tomado muchas definiciones al respecto y deberíamos tomar una actitud bien concreta y bien activa respecto de su posibilidad de integrar la lista. En segundo lugar, sobre los problemas políticos que vamos a tomar en una instancia en la que Cristina no dirija los destinos del país desde la presidencia, que es el modo en que se va a organizar y la necesidad de organizar una noción de partido. Porque si algo no tenemos como espacio, como kirchnerismo, es... Da la impresión de que a pesar de venir de la experiencia que intentó Néstor y que tuvo un montón de frutos y que tuvo también enormes limitaciones, no hemos podido constituir algo parecido a un partido. Las PASO han resuelto de manera muy interesante el problema de la elección de los candidatos. Pero sin embargo no contamos con ese espacio político amplio, con puertas de entrada y de salida, con lugares de intercambio y debate, que permitan atravesar y tratar las distintas cuestiones que intervienen en un proyecto de país y en un movimiento político que tiene toda la potencialidad para generar y ya lo ha generado y hay que seguir generando esta bisagra en la historia reciente de la Argentina. Bueno, está claro que la gran pregunta que está pendiente es cómo se va a organizar el kirchnerismo y cuál va a ser su dinámica entre los espacios, entre el PJ en particular y el resto de las fuerzas políticas, algunas más sello, otras menos sello, algunas con una gran tradición, otras con una corta tradición, pero que son el espacio movilizante, digamos, heterogéneo que hace al kirchnerismo. Este es un gran debate que está pendiente. Y seguramente los sectores, permítanme llamarlos, dentro del kirchnerismo, los más ortodoxos, estarán muy interesados en que la vieja idea de la transversalidad, que vieja digo porque está en los principios del kirchnerismo, termine de clausularse, mientras que otros espacios que están buscando seguir con los debates que hicieron a lo mejor y que hacen a lo mejor del kirchnerismo como movimiento político, se establezcan y se fortalezcan, que se genere un diálogo interno en un espacio que debe tener una característica movimentista, que está en el seno de la historia del peronismo y que hoy tiene que dar un gran debate. Da la impresión de que las referencias, que la elección de los candidatos también atraviesa esta problemática. Que hay candidatos que, de los dos candidatos presidenciales, dan impresión por el propio debate que planteó Florencio Randazzo en esta asamblea respecto del debate al interior del peronismo que hay que dar. Y recordemos a los personajes que hoy vuelven a las filas del kirchnerismo porque hacen la cuenta de los votos y no les da, que tienen un grado de practicidad muy importante, pero que a la vez son necesarios en el momento de fortalecer las instancias electorales. Aquí hay un montón de cuestiones que están cruzadas. Bueno, nosotros da la impresión que necesitaríamos plantear, más allá de qué candidatos se establezca, porque esto también podría aparecer hipotéticamente con Scioli, si las condiciones políticas en las que Scioli llega a la presidencia dieran, abriera la posibilidad a una pelea muy intensa, que yo creo que es la principal pelea política, que está solapada por la situación de las elecciones, que es cómo se estructura el movimiento político y que es lo mismo que decir, de otro modo, cuál va a ser la herencia del kirchnerismo. Si la herencia del kirchnerismo va a estar en nota C, bueno, ya sabemos cuál va a ser la herencia del kirchnerismo. Si la herencia del kirchnerismo va a estar en la figura de muchos compañeros que están hoy en la cámpora o que no pertenecen a la cámpora pero están dentro de esa misma corriente, entre ellos cuento a carta abierta, el kirchnerismo va a ser como herencia política y como línea dentro de la larga historia del peronismo otra cosa distinta. Este es un debate que nosotros no podemos soslayar y que atraviesa el problema electoral. Lo planteo, verdaderamente para mí es el tema más interesante de este tiempo, incluso casi más allá de las elecciones. Incluso más allá de las elecciones. Yo lo planteo, lo seguiré trayendo a las asambleas y a debatirlo con otros compañeros porque allí me parece que da la posibilidad de continuar esta refundación de la Argentina y de su historia popular o de clausurar un proceso, incluso utilizando los propios sellos y los propios signos y los propios discursos reinterpretados de la etapa que merece. Este es un momento de enorme importancia en este sentido. Sioli, hay un interesante debate sobre si invitarlo o no invitarlo, sobre si viene, si pide venir a la asamblea o no pide venir a la asamblea, y qué hacemos si pide venir a la asamblea. Es indiscutible, es indiscutible a mí entender que si Sioli plantea el interés de participar en esta asamblea, nosotros tenemos que aceptarlo con todos los cuidados y con todo el respeto por un militante de este espacio, por un precandidato como lo mencionaba recién Nacho. Ahora, yo tengo mis dudas sobre invitarlo o no, les soy totalmente sincero. Creo que si hubiera un interés por parte de Sioli de participar en la asamblea, tenemos que ser capaces de abrirle la puerta y dar un debate con él. Sobre la invitación, verdaderamente no lo tengo saldado. Seguramente, como argumentan muchos compañeros, sería un ejercicio de deslocamiento, de corrimiento de una posición que por ahí nos limita en el debate y que abriría la posibilidad de un intercambio riquísimo. Riquísimo no solamente por lo que eventualmente pueda decir Sioli, cuyo discurso no me gusta, cuyo ejercicio de lo público no me gusta, pero sí como uno de los dos precandidatos, pero además como un político que ha ejercido una vicepresidencia y que ha sido y es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que el debate más fructífero sería llevarlo a través de preguntas, a través de un diálogo verdadero, a esas cuestiones que el discurso de Sioli nunca termina de atravesar. Porque hay una etapa de Barcelona muy interesante sobre las definiciones de... Este no es un momento de definiciones o algo así, la etapa de la revista Barcelona, y los lugares comunes con los cuales se termina soldallando todos los puntos de debate político que hicieron del kirchnerismo lo que es como etapa transformadora y no como etapa de clausura. Por eso quería plantear primero el problema del partido. Nosotros tenemos que comenzar a discutir el problema de la organización de este frente político y del vínculo de sus fuerzas. Y termino con esto, no quiero extender. Creo que es importante, si se da este debate con Sioli, hacérselo saber, para que el debate sea absolutamente franco y transparente, que queremos discutir esas cuestiones que hacen a la política pública en términos específicos. La política de derechos humanos, la política internacional, la disposición o no a confrontar con los sectores de poder a nivel nacional, cuando da toda la impresión de que la provincia no se ha llevado ni siquiera a aumentar un tantito así, como diría aquel memorable, del impuesto inmobiliario al sector rural por miedo al levantamiento. Es decir, tenemos todos los elementos para considerar que esos aspectos transformadores que han convertido al kirchnerismo en un movimiento de dimensión histórica, de bisagra, de reconvocatoria a los sectores populares, de convocarlos en el sentido de traer las mejores tradiciones del campo popular, a mi entender, no parecen estar presentes en la política que Sioli ha desarrollado en la provincia de Buenos Aires. Más bien, todo lo contrario. A ver, nosotros no tenemos nada en contra de Sioli. Hemos hecho una carta 16 como sujeto. Lo que hemos analizado es la trayectoria política en esa carta y lo que parece representar en un ejercicio concreto, no mediático, en un ejercicio concreto del poder del Estado. Y esto nosotros no podemos soslayarlo. Así que yo estoy de acuerdo con dar un debate. Pero con dar un debate en este sentido, en atravesar desde la óptica de lo que ha significado el kirchnerismo como proceso transformador, lo que debiera ser de un presidente que en la Argentina, como continuación de la figura de Cristina Kirchner, como continuación, digo, en términos de mandato, como continuación de la figura de Néstor Kirchner. Este proceso no puede clausurarse. Y por más que sean precandidatos, por más que sean precandidatos y que midan en las encuestas, nuestra obligación no es solamente invitarlos para comer un canapé o para brindar cosas que nunca hemos hecho, pero que quede bien claro, sino para debatir los aspectos centrales del futuro político de la Argentina y de las ansias y los derechos de los sectores populares argentinos en pleno proceso de combate con los sectores de poder. Esto tiene que estar absolutamente claro. La verdad, vuelvo a decirlo, no tengo claro si lo tenemos que invitar o no. Hemos escrito una carta que nos dice, hemos escrito una carta que nos dice, no es nuestro candidato. La carta 16 plantea eso. ¿Podemos desdecirnos? Bueno, tendremos que dar un intenso debate. Lo que sí queda claro es que si está la intención de participar, tenemos que abrir las puertas, pero el debate tiene que estar a la altura de lo que han hecho nuestros líderes hasta aquí, desde 2013 en adelante. Gracias.